¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Estamos en un juego que quería traer hace un tiempillo, hace dos semanas más o menos cuando salió Beer and Breakfast, es un juego precioso, en el que somos un osito, un oso, un oso grizzly en el bosque Y tenemos que levantar, crear, regentar, construir, llevar un motel ¿Vale? Un motel en el bosque para animales Entonces tenemos por un lado todo lo que es la gestión, la creación y pues eso, llevar un motel ¿Vale? Creando habitaciones, mejorándolas, atendiendo a los huéspedes y demás Y luego la historia en el propio bosque y el tema con los NPCs, las relaciones y todo eso Está muy bien, un juego precioso Salió en inglés y ya lo han traducido al español, si no me equivoco, creo que este juego salió en inglés Únicamente Por eso mi sorpresa ha sido, ahora cuando he podido jugarlo, estaba ya en español y dije ¡Hostias! ¡Qué guapo! Pues muy buena ocasión para hacerlo Eh... sin más dilación, ¿vale? ¿El jaral? ¿Qué es esto? Una de la mañana, una de las partidas Voy a empezar aquí en el espacio 2 ¿No sé de quién es esta partida? Mía no es, desde luego, pues es la primera vez que juego No importa, voy a crear, voy a jugar la 2 por si acaso, yo qué sé Igual es de Mónica, no sé ¿Por qué nunca me duermo a tiempo? Por cierto, voy a jugar, no sé si con teclado o ratón Voy a jugar con teclado y ratón, básicamente porque el mando Ya sabéis que el joystick del mando está medio raro Qué cansado voy a tener mañana Qué cansancio voy a tener mañana Mamá me va a matar Las manos de Hank se enfriaron de repente Sentía pesadez en la frente y mucha presión Una figura oscura de ojos brillantes miraba desde lejos La rodeaban piedras erosionadas y madera seca De repente un relámpago secador iluminó el cielo ¡Estalló un trueno! ¡Un chillido atravesó el aire! No había nadie Salvo el repiqueteo de la lluvia, solo había oscuridad y silencio Olvidad lo que he dicho Dormir es para cobardes Que sea fuerte esto, ¿no? Hola ¿Cómo se le mueve la orejita a Goti? No me puedo mover No No, ¿qué? ¿Veas? Porque eso ya lo estoy haciendo Muévete No puedo hacerlo tampoco Que es esta paranoia, coño Se supone que es muy bonito WSD para moverte Vale Vale, qué práctico Ojo Encuentra ¿Hablas en sentido de introspección? Loco, parece que tengo aquí Una polla y unos huevos todos flácidos aquí en el cuello ¿Qué es eso, tío? Sí, vale Me echaré una siesta en el lecho de muerte Es para interactuar A vivir Te explicas como un libro cerrado Antes se me veía Estoy grabando, tengo audio Sí, ¿no? Vale Te despiertes Recordad que estamos en Twitch Todos los días, ¿vale? Pásate a saludar, coño Dejate un like Suscríbete Esas cosillas, coño Ya está Se acaban las empanadillas antes de dormir Está todo en la descripción Vale Hank Por tercera vez Esa es la madre, ¿verdad? Hay cachis Iré a ver qué pasa Ole Lo que has bloqueado Sleep is overrated Wake up Dormir estás sobrevalorado ¿Eh? No Hay que La luz está muy cara Estamos dentro de una cueva, ¿verdad? Ya que los osos duermen en cuevas Estoy mirando a ver si puedo interactuar con cosas Por ahí no puedo hacer nada Aquí ¿Dónde tengo que ir? Esto es alimentario Mobiliario Cocina Artesanía Ropa Combustible Misión Vale Personaje Ah, que puedes equiparle cositas ¿No? Y me veo que serán estéticas Objetos de valor Monedas Vale ¿Qué es esto? Tutorial Vale El jaral se llama Vale, pero ¿dónde está la madre, tío? Ah, aquí Coño, no había visto la puerta, bro Apaga la luz, hija Está muy cara, coño Vale, estoy mirando a ver si hay cosillas interactuables Antes de hablar con la madre Eh No reconozco Bueno, no reconozco ninguna receta de cocina Vale Estoy despierto Estoy despierto Pero si estás en los huesos Me ha dado de ver que la hibernación no empezó todavía No puedo decir eso cada vez que duermo un rato de más Además ¿Además qué? Además Me ha costado dormirme Pienso en demasiadas cosas Vaya, ¿y no has probado a pensar menos? Estoy triste Bueno, esto es triste Gracias No, a ver ¿Dónde está Annie? Realmente está en su habitación con Will Debería despertarlos Vale, cariño Lo básico Durante la nueva aventura podrás controlar a Hank usando Vale WSD ¿Qué es esto, coño? ¿Un pollo? Bueno Fuera Días Largo ¿Así das los buenos días tú? De la tarde de pronto no tiene nada de bueno Ya no vuelo motivos para estar despierta ¿Qué quieres decir? Lo vuelo a kilómetros Eh, encantadores los dos ¿Qué hay en la lista de hoy, jefe? ¿Cabar un nuevo agujero al lado del otro? En realidad mi madre me ha dicho que nos dejan cruzar hoy el arroyo y buscar setas en el sotobosque ¿Qué te dije? Casar es mi pasión y mi vida ¿Cómo es que ya no hacemos cosas divertidas? Como visitar el contenedor Ya sé que nos dejan saltar la valla Además, hace meses que no hay basura nueva Seguro que aquí no habrá ni basura ni setas Así que andando Es de día, estamos despiertos ¡Hagamos cosas! Ya me avisaron de que la traición nunca viene de tus enemigos Se ha completado patas a la obra Esto es el bosque, ¿no? Hank, niños Venid aquí Preparad las garras, que ya viene Bye Vale Ay, mi nariz Qué bonito el bosque, tío En el modo aventura podrás andar, interactuar con cosas y recoger objetos en tu inventario ¿Qué es la tela vaquera? Herramientas de leñador 0 de 1 Ah, para quitar esto y poder ir más allá, ¿no? Vale, podemos hacer zoom El juego parece que está dibujado a mano, ¿no? Lo que pasa es que está muy alto el audio Un segundo Está dibujado a mano, por lo que veo, ¿eh? Muy lindo, tío La verdad Por ahí no puedo ir, supongo ¿El mapa? Vale No puedo abrir el mapa Hola, mamá Buenos días, niños Buenos días, señora M Señora ¿Habéis dormido bien? Mejor que nunca Lo justo No sé ni qué significa eso Hoy es un día muy especial Necesito que vayáis A casar algo Venga, dime dónde está la madriguera Ah, que vayáis a musgo negro ¿Qué? ¿Cómo? Sé que os dije que no cruzarais la verja Pero os habéis portado muy bien Y necesito vuestra ayuda Ah El arbusto que rodea la lápida Está creciendo demasiado Y ya no hay flores abiertas Así que voy a necesitar que me busquéis Un puño de lagunilla Vamos a salir de este dichoso sitio Quiero decir Vale, a la aventura A la aventura Te dejo el mando de la operación Toma, esto es lo que busco De hecho, llévate el cuaderno entero Para que no lo olvides ¿Vale? Está en tu inventario Collectables No vuelves a perderlo, vale Vale, trío Recordad que solo vais a por ese puñado Y volveréis derechitos aquí No deis ni un paso más allá del pantano Vale, mamá ¿Se ha hecho de noche de repente? Acá vas a obtener el cuaderno de Margaret Que es un objeto coleccionable Los coleccionables son objetos especiales Que desbloqueas para tu personaje Que te dan varias ventajas Puedes encontrar los coleccionables Que has desbloqueado en la pantalla del personaje ¿Vale? Registro de misiones Muestra tus misiones actuales Te permite monitorizarlas ¿Ok? Le emisiones aplicatorias Para acabar la historia principal del juego ¿Tendrá alguna señal? Y sobre los personajes Aparecen ahí iconos Toda la misión En naranja significa disponible El azul significa en curso Y el verde significa lista No se puede leer lo que pone Que aspecto tan peculiar A ver, si hoy olfatea algo chulo Ve hacia musgo negro A través del jaral Misiones Para tu sorpresa Margaret te ha pedido Que viajes al sudeste Hacia musgo negro Una vez allí Deberías buscar un arbusto de lagunilla Pues vamos, ¿no? Vale, pero ¿cuándo llevo mi hotel? Yo quiero hacer mi trabajo Y espérate ¿Esto qué es? Opciones Solo puedes dormir de noche ¿Y esto qué es? Mostrar paredes Ah, como los sims, ¿no? Qué guapo eso Los tres amigos acabaron más lejos De lo que nunca habían llegado Cruzaron los relajados Parados Y tranquilos arroyos del jaral Margaret no lo sabía Pero no era precisamente Su primera aventura Ah, ni la perra de Carelia De Carelia Valiente aunque torpe Will El chotacabras Gruñón por fuera Pero para sorpresa de todos Lo es aún más por dentro Y Hank, el oso pardo Alegre y curioso Con dos testículos aquí Quizás un poco preocupado Por la promesa que hizo en casa No, mamá No me voy a ir de aventuras Muy lejos Lo prometo Vamos, que tiras muy lejos Y te perderás Muy bien, chicos Separaos Que te caes Que sí, que está Venga ¿Esto qué es? ¿Eso ha sido un coche? Unos cuantos hasta el lago ¿Pero qué? Yo también lo he oído Será mal que nos vayamos Pero unamos en contra Los matorrales Opino lo mismo que Hank Vamos a ver Veamos de dónde proviene eso No Media vuelta Ha puesto lo que sea Que es un camión de la basura Me da igual Mi madre me ha dicho Que volvamos Rápido También dijo Que cogiéramos un poco De la gurilla Pero no hemos visto ninguna A lo mejor Allí en el camión No, volved Vale, son críos ¿Sabes? Lo que quieren es explorar Y ver el mundo Lo que pasa es que el mundo Es complicado de cojones ¿No? Por lo que veo Por ahí no puedo pasar Así que puedo, ¿no? No lo puedo ¿Qué es esto? Una roca muy grande ¿Podremos craftear también? Y recoger Tío, es que no entiendo Por dónde puedo pasar Y por dónde no ¿Por aquí atrás? Vale, por aquí Vale, el mundo está delimitado Porque esto es el tutorial, ¿no? El prólogo Viajando Ah, claro Cambio de Cruce maderero Little rebel Se llama el logro Que me hagan de dar No escuches a tu madre Letrina de lujo Tablón, no sé qué Mira aquí Lemina de algodón Tablón de madera Tablón de madera De contrachapado Se ha recogido Cinco objetos de valor Seis objetos de valor Tablón de madera No sé qué Vale Estoy recogiendo cosas Este va a ser el hotel ¿A que sí? Will ha vuelto A trasnochar Mirando pe... Es que sí Otra vez lo del Will Nada que perder Nada que ganar Coge esa oportunidad Por la garganta Y enséñale quién manda El extraño tiburón Alucía gafas de sol muy chulas Y una piel brillante Llena de vigor Llevaba un altavoz A todo el cuello Y no decía más que patochadas A Janel le traía recuerdos De la tele de Will Al lado un coche Tenía un anuncio enorme De algo llamado Peón de viajes No, peón viajes No tenía nada de raro Que va Nada que perder Hola Por una parte Una experiencia excitante Una escapada escandalosa Una empresa electricizante ¿Hay alguien? Tú ¿Amable? Caballero Abrigo naranja Soy amable ¿Te gustaría poseer Una pequeña acción De la próxima maniobra monumental? Y debo reiterar Esta acción es muy pequeña ¿De qué dices que va la peli? Pequeñísima Raquete pequeña ¿Cómo te lo haces? Me están llamando Creo Pero bueno ¿Cómo te lo haces para hablar? Peón viajes Es una corporación multinacional Multicapa Y multiamistosa ¿Pero qué? Ofrecemos artículos relacionados Con el turismo seguro Y servicios a cambio De un aval personal valioso Tienes que traer Tus joyas viejas Inútiles e invaluables De herencia familiar O cualquier Reliquia costosa Y te daremos Un cupón de 1 a 3 días Con todo incluido Para las vacaciones de tu vida ¿Vale? Aceptamos Establecimientos también Por muy renasos que estén Para ofrecer a nuestros usuarios Las vacaciones que merecen ¿Para humanos? ¿Para vivir aquí? Nadie quiere vivir aquí Solo son turistas ¿Vale? Los humanos solo pasean Por donde les dice el tiburón Solo quedan mirando Los árboles un poco distintos De lo que suelen ver ¿Vale? Restaurando Reparando Redecorando Haciendo que cumpla Los mínimos de calidad Lo cual nadie vigila Si te separe Tus ingresos mensuales Vas a hacer que pulses El botón verde de abajo De mi carnata Y un fragmentante Se pondrá en contacto contigo Shark oil Logro desbloqueado Seré sincero No tengo ni pa' joder De lo que ha dicho Dinero brillante Vale Los humanos han vuelto Tiene que llegar aquí De algún modo Vale ¿Humanos han vuelto? Me dan igual Vamos a ser más de oro Voy a ser sincero No tengo ni pa' joder ¿Otra vez? Voy a ser sincero ¿Otra vez? ¿Por qué se repiten los diálogos? Podemos usar cualquier chabola Descartalada del valle Están todas abandonadas Vale Vale, supongo que aquí Visibilidad Dentro del menú del modo aventura Verás dos opciones adicionales Si no eres muy amigo De la oscuridad Una vez pasa la medianoche Puedes dormir hasta la mañana siguiente Esto hará que el tiempo avance también Y si te gustaría ver el interior De la mayoría de los edificios Puedes ocultar el tejado O sea, podemos hacer así, ¿no? ¡Eh, qué lindo! Vale, ¿puedo entrar aquí? Este va a ser mi hotel, ¿no? Tío, pero hay muchos edificios aquí Recoger, recoger todo, tío Vale ¿Mi inventario es infinito? Ok ¿Un segundillo? Vale ¿Y qué me ha hecho dormir aquí? En medio de... Pulsar el botón verde Has entrado automáticamente En un acuerdo jurídicamente vinculante Estándar Usando tus datos de identificación Dactilar del archivo de la policía De no sé qué Bienvenido a familia Patrón de error desconocido Te queda bien Estás obligado por contrato A proporcionar los detalles De tu posada premium Dentro de los próximos tres días laborables Solo tienes que pulsar el botón verde Debajo de mi guesnate Vale Tengo alguna idea De cómo hacer acogedor este lugar Y yo no me asusto tan fácilmente Vale Hay que buscar a Tony Seguro que le hace ilusión Tener compañía Vale No sé ni dónde está Dudo mucho que salga de ese ring Vale Hay que buscar Ve hacia ese ring A través de cruce maderero No hay tres pendientes Entonces Aquí puedo echar cosas Al hijo de oso Tengo un montón de maderas y cosas Curce maderero Esto es una Esto es Es humano este lugar ¿Veis? Hay calles y hay cosas Recógelo ¿Y esto qué es? A ver Está todo destartalado Entonces No puedo abrirlo ¡Tuk! Esperto en porquerías A tu disposición Disposición de lo que huele fuerte Quiero decir ¿La chatarra Podremos reciclarla? No parece que tengamos Límite de peso ¿No? Por lo que veo O sea Podemos Recoger y recoger Y recoger Por ahí no puedo ir Supongo Aquí hay cositas Ahí había más maderas A ver ¿Qué pone aquí? Vaya piedra blanca Eso es un humano ¿No? Siempre he querido ser piloto De coches y carreras Yo digo yo que no hay Muchos grandes premios Para autobuses ¿Sabes? O sea Es súper normal Si te acerca un oso grizzly Hola ¿Qué pasa? Siempre he querido ser piloto No puedo abrirlo Hola Vengo a robar ¿Qué os parece? Volví a hacer algún cordel Misión Y apaga la luz Coño Un bocadillo apetecible Misión No podré sobrellevar La vida de autobusero Pues un poco random Esto ¿No? De repente Hace ese ring Va un oso Rin, rin ¿Esto puedo craftearlo? Me falta herramienta De leñador A ver Pablón, dale La mesa de trabajo ¿No? Para construir habitaciones Y fabricar muebles A ver No hay edificios disponibles Por esta zona ¿Y este qué es? ¿Esta no recogía? Vale Vale Supongo que el serrín este Nos enseñará a construir Serrín Lo que debería haber Un mapa ¿No? Recoge Vamos a recoger Vamos a recoger Todo lo que hay por aquí ¿No? Jamás había visto Una grita tan grande Jeje ¿Puedo sprintar? Está de guapo Poder sprintar ¿No? Vale Ahí está el poco Al que tengo que hablar Es grande el lugar ¿Eh? Setas Me pregunto ¿Dónde cabría un árbol Así de grande? Pues aquí En el bosque ¿Dónde va a caber? Está bien ¿Dónde está? ¿Qué quieres hacer con él? Coño Allá arriba hay más madera Y tal Pero bueno La dejo en su sitio ¿Sabes? Lo que me pregunto Es si estos materiales Aparecen aquí En plan Y tienes que mover Y farmear O puedes talar árboles Sería un poco raro ¿No? Un oso talando su propio hábitat Sería raro De cojones Vamos Buenas tardes Ay Dios Un oso Soy yo Hank Ay mi madre ¿Puedes hablar? Te estoy tomando el pelo Chaval ¿Cómo está tu madre? Está genial Escucha Tenemos un ¿Por qué no lo has dicho? Un montón de abedul Vale En realidad mis amigos Y yo nos preguntábamos ¿Una cucharada de roble? ¿Qué quieres? Vale ¿Te he enseñado a alguien A cerrar ya? No Pero hay un tiburón Incluso en madero Que dice que puede Una placa de secuella Para colgar un pe... En fin Que está a lo suyo Así que los humanos Vuelvan al valle Vaya Hace tiempo que no vienen ¿Verdad? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué es hacer que construir cosas para ellos? Para los humanos Digo Bueno, como ya sabrás Todo lo que hace la gente Es perfecto Cuando me encargué De este cerradero Encontré todos esos papeles y planos Sentí como que me encontraba artefactos Jamás había imaginado Que la madera pudiera De tantas formas Mira esto Contornos complejos Marcos anudados Ángulos perfectos Esta es lo que es una mente divina Es capaz de idear todo eso Ostras ¿Puedes hacer todo eso? Todo el mundo puede Es bastante simple Cuando averigües Cómo leer estas cosas ¿Quieres ¿Quieres que te enseñe cómo? Vale ¡Qué maravilla! Vamos a necesitar Mi cierre de costilla Aún más Una escalera Vale Y un par de montones de madera ¿Te importaría por ellos? Vale ¿Puedes interactuar Con los materiales del mundo? Vale Eso ya lo sé Pulsar como esté cerca Vale Dividir montones Vale Rebuscar una de las mejores maneras De obtener materiales Algunos materiales volverán a aparecer Pero periódicamente Ubicaciones concretas Lo que preguntaba yo antes Podrás encontrar madera Cerca de los árboles Piedra y mármol cerca de las rocas Basura por vertedero Ok Guarda cualquier material En el alijo Que hay cerca del coche Vale Lo tengo todo ya De hecho Sí Tremendo Perfecto Vale Increíble Se va hacia el cruce Y ahora con este Podemos construir Las habitaciones del hotel Y demás Vale ¿Puedo entrar aquí y robar? Es que me gusta robar Herramientas de leñador Vale Por lo cual no hace falta Recogerlo todo Porque volverá a aparecer ¿Qué pone aquí? ¿Y si le das golpes a los árboles? Retrimente con Tony En cruce maderero Vale O sea que la historia Simplemente ¿Qué es esto? Eh Puedo craftear Ah Me enseñó el autobús La historia es que Ellos Quieren Volver a ser Digamos Atractivo El bosque El valle Para los humanos ¿No? Y que los humanos Vengan y suelten La guita Entiendo ¿No? Alijo Supongo que no perder Estas cosas ¿Verdad? Bueno Espérate Voy a cogerlo todo Por ahora Este es mi hotel ¿Verdad? Maravilloso Vale Vamos a usar este cobertizo Nos irá de perlas Vale Empezaré con esto Primero tendrás que limpiar Toda la basura El cobertizo Ya está hecho Ya está Ya está Crack ¿Has limpiado el cobertizo? Sí Genial Tendremos que usar este banco Trabajo trozado ¿El qué? Vale Ya está El banco también está hecho El banco también está hecho Que sí Coño Está bien Suficientemente bien Vale Gracias Perdón Ay mi nariz ¿Se lo marca? Se lo marca Logro desbloqueado Baby's first building Tienes tiempo de sobra Para ir mejorando Vale Defiendo el medio Una superficie limpia Soy mullida Vale Peón viajes Hay nuevos objetos disponibles Visita la tienda Para encontrar nuevos objetos disponibles Para comprar Has desbloqueado Una nueva receta de fabricación Receta de cama de palés Vale Ve a hacer una Del banco de trabajo A ver Mobiliario allí ¿No? Menudo de fabricación Vale Las camas ofrecen comodidad Y van a los dormitorios Uh Vale Aprender nuevos planos Con las misiones Comprándolos Comprar más planos En la tienda Vale O sea Aquí Puedo craftear Solo tengo Para craftear eso ¿No? Una cama Vale Crafteadilla ¿No? Salimos del modo este ¿Cómo la coloco? Así ¿Por qué no puedo? Cama de palés Raídos Can't be placed In a pasillo Hay que construir Una habitación ¿Has conseguido fabricarla? Sí Vale Vale Es lo que hay Excelente Vale Date prisa Construir un dormitorio Modo construcción Vale Dibujar espacio Vale Añadir Añadir o eliminar Val 2 Utilizando los botones De más Vale Más o menos Las salas necesitan una puerta Para funcionar Pero una sala puede tener Varias puertas Ok Harán faltos objetos obligatorios Para que las salas funcionen Cuando tenemos construcción Arrastre mobiliario Puedes rotar las piezas Con la R Confirmar la construcción Y editado o elimina Perfecto Aquí, ¿no? Comodidad Dormitorios Pues Por ejemplo, ¿no? Uf, no es simétrico, ¿eh? Me da mucho toco ¿Cómo puedo? Espérate ¿Cómo puedo? Que así igual es mucho, ¿no? A ver No es simétrico, tío Bueno No nos martiricemos tampoco Y esa haría, ¿no? Bastante pocho Horrendo Pero ¿Has conseguido construir ese dormitorio? Sí El paso más importante Los humanos siempre necesitan Alimentar sus fases En sensación de autoridad Vamos a necesitar Que se sientan bienvenidos Me necesitan la parte frontal Que les diga dónde ir, ¿vale? Y un librito negro Para apuntar los récords de pesca ¿Vale? Receta de recepción ¿Qué es esto? Colocar objetos Vale Inventario Para colocar cositas Nivel 1 Esto es una recepción, ¿no? La recepción Lo estaría Y como aparecen los recursos, tú Te aparecen en la cara ¿Has colocado la recepción? Sí Qué rápido aprende No estoy increíble, ¿vale? Me hablar con el tiburoncillo Y dirá que tenemos listo el carito Hombre, un poco pocho Pero servirá para empezar, ¿no? Y con esos puestos autobuses Podremos movernos por el mapa Seguro Vale Nos gustaría coger algunos humanos Felicidades Vale A ver qué pasa Había llegado el momento De exatar algo tan intrigante Como desafortunado En el valle plateado A los humanos Esas criaturas Algunos pensaron que eran Cieres divinos Que forjaban el mundo Con magia y máquinas Sobre todo porque Dejan comida y otras cosas Que disfrutaban los animales Otros entraron en coli Y los consideraron Unos heraldos de la calamidad Incompetentes Pero Hank Eso era pasarse en poco Lo que tenía claro Era que es lo que siempre Decía su madre Mantén las distancias A tomar viento todo Vale Tu propiedad premium Ya aparece en la lista de la red Podrás empezar a ganar Unos ingresos Que a duras penas Te cambiarán la vida Solo tienes que aceptar Tu primer huésped En recepción Para darle la bienvenida Uh, a ver El panel vista del complejo Te mostrará todos los complejos activos Vale En cada complejo Se mostrarán los dormitorios disponibles Y las solicitudes Los dormitorios que construyas Aparecerán en una lista Con un... Vale Cada mañana habrá nuevos huéspedes Que te pedirán alojarse En tus complejos Tienes que aceptarlos Y asignarles sus habitaciones Dependiendo del complejo Cada huésped tendrá Ciertas solicitudes Para su habitación Usa el botón aceptar Para aceptarlos Asigna al huésped A una habitación Para su estancia Intenta que coincidan Las puntuaciones De una habitación Con las solicitudes Vale Pueden llegarte más solicitudes De huéspedes cada día En unas zonas Y reparar los monumentos Cuando está esta aventura En otra ubicación Los complejos Seguirán estando en marcha Uh El cobertizo Detalles Dormitorio 1 Nivel de prestigio 2 de 15 Nivel 1 Solicitudes 1 Anthony Rusty Aceptar, ¿no? Quiere Cómodo 5 Y decoración 2 Asignarlo ¿Dónde lo he asignado? Llega mañana Quiere decoración 2 Por lo cual Tendrá que poner Una plantita O algo, ¿no? Nada que perder Vale Humano en camino Felicidades Estás haciendo el primer paso Para conseguir La independencia económica Estás mucho más cerca Del fracaso económico Pero comienza con ventaja Vale A seguridad Hay que cumplir Con las demandas De los huéspedes Pues cada vez Suelen ser más exigentes Eh, logros bloqueados Number one Es un problema Para el que la tecnología Todavía no encontrar solución Vale Puedo hacer así, ¿no? ¿Dónde está mi huésped? ¡Click y cling! ¡Mira, ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Está contento! ¡Está contento! No tenga más misión ¿Ya está? ¿Ya se va? ¿Qué le pasa? ¡Ah! Que le doy miedo Creo, ¿eh? Creo que le doy miedo Vale ¿Y ha puesto una reseña O algo? Falta esto, ¿verdad? Huéspedes activos Tengo más Vale, por ahora tendré que construir Claro, me imagino que ahora tendré que construir Más habitaciones Y decorarlas Y explorar el bosque Eh, a ver ¡Alerta, alerta! Parece que tu propiedad premium Carece un poco de la gran P De la gran P Prestigio, vale Vale Los niveles decorativos de tu propiedad No están a la altura Ok, más fea que una nevera por detrás Para poder traer huéspedes más lucrativos Tendrás que hacerte tu posada Un lugar más atractivo Añadiendo muebles Y cachivachos ornamentales Vale Les chiflan Sube el nivel de prestigio De la posada Hasta un grado satisfactorio Antes de volver El prestigio es la suma De todas las puntuaciones de decoración La puntuación de prestigio De tu complejo Se encuentra en el panel ¿Vale? Aumenta el prestigio Desde al aumentar La cantidad de decoración De tu cabaña Ok ¿Y cómo? Haz que el cobertizo chiquito Alcanza la mitad de nivel 2 ¿Y cómo construyo? Es que no me han enseñado A construir decoración Creo ¿Ves? No sé decorar ¿Me lo enseñas tú? Hay una misión por ahí arriba A ver Míralo Fotografiando todo esto ¡Claro! Ellos vienen al valle El valle es todo ¿Sabes? Por aquí tienes un montón de cosas Que pueden hacer Nosotros se van a quedar allí ¡Eh, grandullón! Basta preguntas ¿Qué andas buscando? ¿Porquería, basura, roña? Algo que les gusta a los humanos ¿Porquería, chatarra, escombros? No lo quiso Tengo lo que necesitas ¿Has dado un conservador de basura Más apuesto de estos rincones del valle? Deja que chumitosa el contenedor No comerciamos con cualquiera Mi cabeza estaría en alcantarilla Antes del mediodía Vale Paso mucho tiempo allá abajo Pero Vale Hay una terminal de autobuses Al otro del valle Me viene el valle Tráeme algo que comer Y luego hablamos Ah, sí Es el traído Toma ¿Pandecas, sucurigente y mostaza? Vale Uy, lo que hacía mi madre Te dejaré que compres Mi selección especial de basofia Hasta te voy a dejar Que te lleves algo sin pagar Vale Basura Vale Decoración, ¿no? ¿Y cómo Welcome? Vale Ahora por lo demás Tengo que pagar con Objetos de valor Ah, con basura Claro Como es un mapache Con basura Le compro decoración y demás Mira Puedo comprar Una plantita Y Yo que sé Un cuadro, por ejemplo ¿No? Y ahora todo eso Ya sé que tengo una misión con él ¿Vale? El contenedor de tuques Es tu tienda de confianza Para conseguir objetos decorativos Siempre sete objetos de valor Como divisa Por suerte El mundo está hasta arriba De estos literalmente ¿Vale? Los huéspedes también se dejan basura Que puedes recoger Y usar para comprar objetos ¡Qué guapo, tío! Vale, ¿podemos hacer así? No, aquí no era, ¿no? Era aquí Welcome Bueno, aquí, ¿no? Welcome Una plantita por aquí Y un cuadro Aquí Un poco pocho Pero Un poco horrendo Se asustan de ti, ¿eh? Pero ha subido un poquito Por la decoración Vale, 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 vale Gente, lo dejamos por aquí ¡Qué bonito este juego, ¿no? Eh, me apetecería hacer una serie En el canal secundario Que tendréis en la descripción Me ha gustado mucho Tiene... Parece que tiene mucho que ofrecer Mira, se ha ido a la camita Se ha ido a mimir Lo que voy a hacer yo también Nah, voy a almorzar Gente, me ha gustado muchísimo, ¿eh? Si queréis una serie Dejad un like Coméntamelo en los comentarios Y será en el canal secundario, ¿vale? Que os tendréis en la descripción Que además estamos subiendo Isaac, Skyhill El Ancient God Estoy subiendo un montón de cosas Al canal secundario, ¿vale? Así que puede que os interese Mmm... Estamos en Twitch Todos los días ¿Vale? Y nada Que te pases a saludar En la descripción Tienes toda la información Que necesitas Y nos vemos Chao Chau Chau